Para el cierre de los conciertos del Carnaval de Negros y Blancos 2018, este sábado 6 de enero en la Plaza de Nariño a partir de las 7 de la noche, se presentarán las leyendas de la salsa Frankie Vázquez y Héctor Pichy Pérez. Para mí es un orgullo estar aquí presentándome y quiero que ustedes puedan disfrutar del elenco mío, de todo el repertorio. Así que desempresita con nosotros que Adalberto Santiago y tanto el servidor Frankie Vázquez como Héctor Pichy Pérez vamos a ofrecerle lo mejor de nuestra música popular. Yo espero que mañana 6, que la gente se ponga igual o mejor con la salsa que nosotros le hemos traído desde Nueva York y Puerto Rico. Así que nuevamente la invitación para mañana sábado 6 de enero para disfrutar del cierre del Carnaval de Negros y Blancos de San Juan de Pato para que disfruten de lo mejor de la salsa. Garantizado, ok. Muchas bendiciones que viva la salsa. Del tablado de la Plaza de Nariño de 4 de la tarde a 11 y 55 de la noche, se presentarán orquestas y grupos regionales y el artista invitado por Alcosto, Alfredo Linares. ¡Gracias!